Bueno, aquí tenemos tres indígenas Dos de ellos se nos ponen a ir a Francia en breve Han sido adoptados Como se suficia el tío Y el otro estamos a ver si se lo llevan a las tres Pero bueno Ahora lo que viene el vídeo Mientras los gatos consiguen escapar o se quedan a volar La presentación de mi cabina Ya en funcionamiento Habréis visto que hace poco subí el vídeo Un poco como era el montaje de la cabina Ya está todo activado, ¿vale? Fijaos aquí Por la falta de recortar Que hay que quitar el protector de la mente Antes de hacer nada Ahí tienes la mente ¿Vale? Y de pronto pues ya veis que está funcionando Tenemos a vermes activo Y esta es la disposición que tengo de la cabina ¿Vale? El ordenador Normal y corriente Sub-DPU Y luego la cabina a la izquierda Si os habéis fijado La user interface me queda fuera de la pantalla Eso lo podía arreglar moviendo El proyector un poco a la derecha Y cuadrar toda la imagen que me da el proyector Dentro de la pantalla Pero bueno Eso yo lo haré otro día Ni lo había pensado Simplemente Lo tengo ahí configurado Vamos a ver Aquí tenéis Los software que uso Ahora mismo estamos usando el software A ver si la cámara lo ve Ahí está Ahí está Ahí hay Mercedes Display Pro La última versión Todavía la tengo en versión de prueba Me quedan dos días La tendré que acabar comprando Ahora mismo cuesta 220 euros Pero bueno Supongo que la compraremos entre varios Así que será un poquito más frota Y ya sabéis Si algún día la queréis la versión Pues nada Os podéis subir al carro de compra Aunque ya esté comprado desde antes También os voy a mostrar el E-Motion Que también me lo compré Para suprimir un poco un teclado virtual Y aquí tenemos lo que es el E-Motion Ahí es la cámara que él ve Y uno de los programitas gratuitos que viene Que también por un dólar me compré uno Que tiene bastantes más gestos Y esto lo que hace es básicamente Reconocer tu mano Solo la mano Los gatos no lo van a reconocer Así que no me sirven de muestra Ahora yo pongo la mano encima Este es el E-Motion ¿Vale? Y ahí a la izquierda Voy a meter un poco de zoom con la cámara Porque si no no vais a ver nada Tampoco con el zoom es que vais a ver mucho Pero fijaos que ahí Pues eso es el movimiento de una mano Y Bueno, podéis entender que también Bueno, ahí se enfoca mejor Veis que está moviéndose los dedos ¿Vale? Bueno, pues eso sirve un poco para Que veis que funciona bastante bien La verdad Y eso es lo que me hago A día de hoy lo estoy usando simplemente para Para subir y bajar el telé Todavía tengo que configurar otro programita Que tiene más opciones Y luego el track is Dato importante Fijaos donde lo tengo Lo tengo aquí detrás Esa es la silla Temporal Ya tendré que hacer una silla un poco más cómoda Algún día Lo tengo detrás y lo tengo invertido ¿Vale? Con lo cual el vector Pues yo uso el vector No tengo otras aquí Y lo tengo que poner Pues en vez de La visera hacia delante Pues la visera va a ir hacia atrás Y el vector En vez de estar Las dos patitas encima de la visera Va a tener que poner la visera Hacia abajo O sea, aparte de llevar la gorra Como un rapero La voy a llevar invertida Como la tengo recortada Pues no puedo meter La cabeza por otro lado Así que Lo tengo ya puesta Con los jascos Supongo que ahí lo podéis ver Bueno Es como esta Tengo lo que es la parte de arriba Está aquí Tocando mi cuello No sé si lo estáis viendo Pero bueno Espero que así Y bueno Pues yo creo que ya podemos Hacer las pruebas Fijaos que importante Tener el teclado cerca Me lo paso por detrás El ratón también Me lo paso por aquí Con la jascos Por supuesto Y pues ya tenemos Nuestra cabina montada Para empezar a volar Ahora vamos a ver Lo que yo veo Vamos a quitar A un gato Vale Pues ya estamos sentados En la cabina Aquí tengo las piernas Pues visualmente Yo lo que estoy viendo Es Ahora Eso sería en mi 12 ¿No? Donde están mirando mis ojos Pues mi campo visual Si muevo los ojos De ahí Viene siendo Veo los joystick Así que un poco más ¿Vale? Hombre tanto no Pero por aquí ¿Vale? Ahí que veo ya los joystick Pues por ahí Para abajo Y para arriba Pues yo creo Que se puede asemejar Algo así ¿Vale? ¿Veis que la tela negra Esta que le he puesto arriba Que me venía con la pantalla Protegiendo la pantalla De esta ¿No? La de donde es la proyección Y luego lateralmente La visión La tengo aquí a la izquierda Fuera del poste Y casi llego a ver La mesilla esa Que veis ahí abajo A la izquierda Con el rodapie Pues casi casi ¿Vale? Un poquito menos Esa es mi visión Normal Bueno normal Pues la que tengo Y a la derecha Pues llego a ver El monitor Así que A ver ahí lo estoy viendo Monitor La caja también Pues por ahí ¿Vale? Fijaos Que casi Toda la pantalla Marca Todo mi ángulo De visión Por no contar Que si alguna vez Me acerco un poquito más A la pantalla Ya simplemente Veo de palo a palo ¿No? Desde este palo Hasta este palo A los 180 grados ¿Vale? Total Ya he hecho las comprobaciones Antes de entrar Porque todavía hay que decirlo Antes hice un vídeo Y me dejó de grabar Porque era tan largo Que el móvil petó La memoria Así que las comprobaciones Básicamente vienen siendo Que aquí Es el problema que tengo Que esto simplemente Es la solución Es girar el proyector Y volver a alinear La pantalla ¿Vale? No hay problema ninguno Lo único que es tiempo De hecho Tenía pensado hacerlo en el vídeo Pero en el otro vídeo Que he grabado Y lo he tenido que cortar Por el tiempo Pues He visto Que lo he tenido que dejar igual Porque era mucho tiempo Que iba a tardar No era tan fácil Como pensaba Bueno pues La resolución Controles Que están centrados Avanzada La vialica Está en lo que yo tengo Vale Y Virtual Pit Por lo del Live Motion Que no sé si aquí el fan Como lo va a coger A ver No, no me está cogiendo la tecla Pero el programita Si me está dando El resultado Nada Entonces continuamos Vamos a OK Vamos a hacer una misión Tactical engagement Por ejemplo De entrenamiento Passing handling Que salimos en Techoff O sea En el taxi Creo A ver Son las 9 Y este video En despega Ya está en el aire No, 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 no No Vamos a ver un poco El taxi ¿Vale? No sé Techoff Joder Tengo porque estoy tonto Una misión de despega Pues en esta misión Estamos para taxi Compramos munición No Falcon Me ha dejado de funcionar Un bugger Grandísimo Gracias Por no decir Que Aquí No tengo configurado Esto A ver si siempre hay algo Bueno Para configurar programita Me cojo Esta es la disposición Que tengo en las ventanas ¿Vale? Tengo que agruparlas La segunda y la tercera Entonces se me genera Una pantalla extra larga Y aquí ya cargo Mi perfil ¿Vale? Y ya está cargado el perfil Bueno, aquí lo bueno también es Darle a configurar Para comprobar Realmente Sobretodo al centro Por si se me ha movido Aquí hay un terremoto o algo Veis que el 34 se ve bien No está sobreimpreso ni nada Aquí abajo Sí, no Mira aquí Aquí Necesito una mejora Vale, ahí Necesito una mejora Me gusta un poco La línea doblada Vamos a arrancar el MMS Esto lo cierro Vale Estoy con la 34 Porque es la que tengo configurada Para esto bien Con la cabina virtual Así que Cerrar los ojos Y no veáis Las cosas que sean Privadas Bueno, ahí está pegándose Está comprobando Mi Mi Miquel Bueno, al final el vídeo se va a hacer igual de largo Y me va a cortar la grabación Ya veréis Y me toca hacer otro vídeo más Bueno, aquí estamos Funcionamiento Vamos a hacerlo más rápido Tactical engagement Takeoff Mejor me voy a hacer una normal y corriente Que esas misiones son de las tengo guardadas yo Pero porque con esta versión ya no vienen Así que voy a hacer una normal Y rápida Y ya está Por final ya me voy a ver El auto-save lo guardo, por ejemplo Pues no escribir en el teclado Que como lo tengo Me he pillado un poco fuera de mano Me he pillado aquí detrás Entonces es Como girarme para todo Bueno, ahí Que bien, llevamos Bueno, nada, eso Está bien Vamos a la Tickoff Y ahora, si pulso el F4 Bueno, el F4 Fijaos Que Que le ha pasado a la pantalla Se ha deformado Porque ahora cuando coja la resolución De juego, de vuelo Se va a posicionar en todo El proyector Bueno, pues A ese cuarto ¿Qué os puedo contar? Pues nada ¿Quién la espera? Ah, sí, bueno Configurar las pantallas Al final Me tiré 15 horas De trabajo Con los proyectores 4 o 5 horas Fue con este puntero láser Que lo que hace Es tirar una línea vertical Y otra horizontal Rojas Y con eso Pues comparar Las líneas verdaderas ¿No? A una vertical Vertical Con respecto a la realidad Y todo eso Y vas poniendo Pues la malla esa Que habéis visto antes Lo que pasa Que empecé a trabajar Con una malla Que era cuadraditos Más amplios Que sería muy bien ¿Veis? Aquí está ya A pantalla completa Y no se sale nada Por la izquierda ¿Vale? Sí, vale Una línea Bueno Y en el centro También me falta retocar Por color Fijaos Esta línea A ver si pongo el dedo ¿Veis? La diferencia de color Eso es lo que me falta Ten en cuenta Que ahora mismo Están Los fluorescentes Encendidos Y aún así Se ve bastante bien Bueno Fijaos Ahora solo moviendo El móvil Con el que estoy grabando Ahí hay Unas cuantas arrugas Que todavía no he Sustema mía De no pegarlo bien A ver creo Bueno a ver creo Está bien pegado Pero luego a la hora De ajustar la estructura Pero por la derecha Me ha quedado bastante Bien Y un poquito Pero bueno Que tampoco te das cuenta Ahora mira Le dejo el móvil mirando A las 12 Y yo voy a girar mi cabeza ¿Vale? Ahí ya estoy viendo la hora Y ahora voy a mover el móvil Lo de un registro de versiones Fuego porque Por eso Porque todavía no tengo La versión de pago El día que la tenga Pues se quitará Y ya está Bueno Ya está Fijaos Que tengo el pleno libertad De movimiento Para ver los Los habían estado ¿Vale? Hay algunos efectos Como ahí que podéis ver Que se alarga S16 Eso viene provocado Por la arruga S16 Que viene ahí Y aparte Por una mala configuración No precisa Más que mala Imprecisa configuración De esto del programita ¿Vale? Vamos a ir para Taxi Ahora el móvil No puede grabar Todo lo que estoy haciendo Pero bueno Ahora pausaré Está muy a 180 De fob Y veis que el Head of the play Se ve Se ve Más o menos Aunque se podría ver mejor Si le pongo a 170 Ya se ve perfecto Es verdad Que le hice Una pequeña modificación Un gato Ha tenido la delicadeza De tirarme De tirarme El Inmotion Así que nos toca Colocarlo No tiene que tener Tanto cable suelto Vale Pues terminamos De colocarnos en pista Lo que os decía Tuve que hacer La letra del Head of the play Un pelín más grande Porque fijaos Yo ahora mismo estoy A 90 centímetros De distancia De la pantalla Más el FOP de 180 Que da Falcon Que bueno Pues es algo más Voy a poner el parking Lo que os quería mostrar Pues desde fuera Como se ve Vamos a apagar la luz Un momento Y ahí veis Que el cambio Es bastante notario Se ve bastante mejor Y bueno Pues simplemente Vamos ahora A hacer un despegue No vais a ver mucho El efecto De lo que es Bueno O tal vez sí Pienso a ver Si cojo este trípode Y lo dejo ahí agarrado Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde vas tú? Quiero que se dan amantados. Así que nada, vamos a cortar el video aquí. Espero que os haya gustado mi cabina. Y nada, un saludo y hasta luego.